Para bailar la mamá Para bailar la mamá Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Una poca de gracia Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y si seré, y si seré, y si seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Bam, bam, bam Bam, bam, bam Bam, bam, bam Bam, bam, bam Para bailar la mamá Para bailar la mamá Para bailar la mamá Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Yo no soy marinero Para bailar la mamá Para bailar la mamá Para bailar la mamá ¡Bien! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!